¡Ay, qué hermoso coro! ¿Qué sería de mí? Esta gente que estaba aquí no tenía futuro. Pero si se conoció a Dios, ellos no de leyes. Por sí, deberían tener un buen futuro. Así como ustedes ya lo tienen en este momento. Amén. Así que, María, vamos a tener este hermoso coro que dice ¿Qué sería de mí? Gracias. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sentía un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin definición Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado con agua en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sentía un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin definición Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Amén Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Quería como un siervo quebrado con agua en el desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias te doy Señor Gracias Padre Señor por haberte dejado en mi Padre No me estuviera yo realmente Señor En este momento Padre Pero tú me recargaste un aliento Señor Padre aún tus cánticos Padre tú nos hablas Señor Dios Yo te estoy muy agradecida por esta nueva vida Padre En la que tengo yo ahora Señor Amén En la cual soy feliz Padre Amén Puedo tener situaciones pero sé también de que no soy sola Padre Que en cada batalla Señor Dios tú darás victoria Señor Dios Gracias Padre Señor Amén